Bueno, buenas noches, esta es la octava clase de reparación de celulares básico intermedio. Esta vez vamos a empezar con un... Bueno, a nosotros nos llega un J7-2016 porque no carga, no prende, no hace absolutamente nada. Todos sabemos, o la mayoría ya de los técnicos sabemos, que estas son unas fallas muy recurrentes en estos equipos. Por ende, la mayoría de ellos sufren exactamente de lo mismo. ¿Y por qué? Por el IFP-MIC del mismo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a ver acá, cuando nosotros vamos a trabajar un equipo de estos, lo primero que tenemos que buscar es un esquemático. Yo en este caso uso... Yo en este caso uso el borneo porque es la herramienta que me ha ayudado a mí a sacar esas fallas, ¿no? Este... A sacar esas fallas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer inmediatamente es ir a la misma configuración para... Para identificar esas fallas. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cómo tenemos que enfrentar una falla de esta para poder... ¿Cómo enfrentamos esta falla para poder empezar a dar un diagnóstico más que todo, no? Bueno, ya básicamente nosotros entendemos y sabemos que es ese IFP-MIC. Pero, ¿cómo determinamos? O sea, ¿cómo llegamos a la situación de qué es él, no? Porque la idea es no levantar... No empezar a levantar componentes a lo loco, sino dar un diagnóstico previo. Para eso, tenemos que hacer una serie de mediciones, tenemos que hacer una serie de cosas para poder identificar dicha falla. Realmente es recurrente, pero yo no les voy a decir a ustedes, no, vayan directamente y cambien el componente. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, sí, evidentemente, hay que cambiar el componente, hay que reemplazarlo. Pero, pero en ocasiones, no. Entonces, para nosotros no tener que perder un componente, para nosotros no gastar un componente y estar haciendo un levantamiento, tenemos que aprender a ver qué es lo que tenemos que hacer. En las clases pasadas, hemos visto ya cómo encontramos soluciones o cómo podemos diagnosticar dichas soluciones de acuerdo a lo que, a lo que vamos a medir, de acuerdo a lo que vamos a hacer. Si bien nosotros estamos enterados de que, bueno, hay planos esquemáticos, hay alguna forma, muchas veces o en la mayoría del tiempo no entendemos cómo funciona eso. ¿Cómo funciona eso? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer aquí es entender, vamos a extender un poco, ya lo que son las mediciones que vimos en la clase pasada y cómo ponerlo en práctica de acuerdo a lo que vamos a estar haciendo para poder darle solución a un equipo. A mí anteriormente, de saber esto, muchos, muchos equipos se me fueron de la mano, o muchas veces se me fueron de la mano porque no tenía mucha información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es ir directamente a lo que es el plano esquemático de dicho equipo, ¿correcto? Si bien algunas veces no vamos a tener este plano, no vamos a tener esta información, yo les recomiendo mucho, por lo menos la herramienta de Borneo. Bueno, la herramienta de Borneo nos va a dar unas facilidades para encontrar dicha falla. Pero nosotros, para poder identificar, para poder saber, para poder dar una solución más general, tenemos que aprender una serie de pasos que vamos a estar interpretando. Si nosotros no sabemos leer un plano esquemático, vamos a tener problemas con eso. ¿Por qué? Porque se nos va a dificultar mucho. Mientras yo voy organizando aquí esto, mientras yo voy organizando esto, les voy hablando un poco sobre estos equipos. Traten de tener en sus talleres a los que les llegan muchos estos equipos, si no han sabido darle solución, traten de tener muchos componentes de estos que vamos a estar utilizando, que son los controladores. Este controlador les sirve al J5 2016, J7 2016, J7 Prime. Es compatible con ellos. Entonces, estos señores son muy, muy necesarios de tenerlos en su taller. A medida que va a estar ocurriendo el tiempo, ya ustedes se van a dar cuenta. Algunos, como yo, en algún caso específico, ya yo vengo directamente y voy levantando componente y voy tratando de dar la solución. Ese componente es el IFP-MIC que ya algunos conocemos. Es el que está en esta parte superior, en la parte superior arriba del P-MIC. Entonces se llama IFP-MIC porque ahora este señor se encarga de administrar los voltajes, le manda una información al P-MIC, que es la información de encendido. El P-MIC le dice al IFP-MIC, bueno, dale, listo, te acepto el trato. Mantiene los voltajes de encendido y yo me encargo de repartirte los voltajes para que el teléfono pueda estar encendido. ¿Sí? Por eso, entonces nosotros tenemos que hacer una cierta medición. Yo por lo menos hice, estuve estudiando algo y en parte, vamos a ver si lo vemos por acá, en parte lo que yo estuve estudiando, lo que hice fue hacer una serie de anotaciones, por ejemplo, de los valores. Si nos ponemos a buscar bien los valores, los vamos a tener, pero ¿qué pasa? Yo les recomiendo a ustedes que hagan y escriban siempre los valores y los resultados de lo que tienen. Lógicamente tienen que tener una placa buena, lógicamente tienen que darse un poco de maña porque tienen que bajar un P-MIC, un IFP-MIC o un P-MIC bueno para estar 100% seguro que el teléfono anda, anda todo bien, tiene todos los valores. Vamos a bajar un IFP-MIC o un P-MIC nuevo, bueno, perdón, y de ahí vamos a obtener los valores de dicho componente. Entonces, una vez que ya nosotros hicimos las mediciones, los valores es cuando vamos a determinar. No se dejen llevar porque acá lo quisieron, porque el otro, porque el otro, porque fulano, fulano, fulano. Agarran y levantan porque vean todos que hacen un diagnóstico. Lógicamente en los videos que nosotros vemos no vamos a ver un protocolo exacto, no vamos a ver unas medidas exactas o unas líneas exactas, porque ellos siempre van a reducirte el conocimiento, siempre van a reducir lo que están exponiendo. ¿Por qué? Lógicamente ellos viven de eso, ¿no? No te van a dar exactamente a dónde va cada línea, a dónde va el componente, sino que te dicen algunas de las líneas importantes, que son las secundarias. Si vemos algún video de Carlos Quiceno con respecto a lo del backlight de J7 Prime, vamos a ver que sí, él te da unas líneas, pero te ha dado cuatro o cinco líneas, las que son, digamos, las secundarias principales, pero no te va a dar exactamente los valores. Entonces, nosotros lo que hacemos es que poner nuestro multímetro en escala de diodo y vamos a empezar a hacer medición. En este caso, en este caso específico, yo voy a utilizar, le voy a dar esta placa que ya la saqué, ya la reparé, ya yo estoy cobrando y voy a buscar otra placa que tenga el mismo problema, y vamos a tratar de darle solución. En ese caso, esta placa es esta. Ya yo levanté el IFP-MIC para poder encontrar dichos valores. Entonces, una vez que ya yo hice y levanté el IFP-MIC, el IFP-MIC, pongo, yo en este caso tengo un cocodrilo a mi multímetro, y tengo la punta al mismo multímetro, ¿sí? La punta, la punta positiva. O sea, en mi multímetro lo tengo de esta manera. No lo puedo conectar porque está conectado. Tengo este cable, ¿sí? De esta manera. Yo les recomiendo que hagan esto, ¿sí? Tengo una sola banana, un cable banana con un cable común, y tengo al mismo cable adherido la punta y un cocodrilo, ¿correcto? El cable negativo está igual. ¿Para qué? ¿Para qué eso? Si yo, por ejemplo, necesito utilizar la medición de diodos, la función de diodos, yo voy a poner mi positivo en una masa placa y ya lo dejo fijo. Ya me queda una mano libre. Y con la negativa, que está, como lo podemos ver, que está de la misma manera, es cuando voy a empezar a medir, ¿correcto? Según el plano que yo hice, ¿sí? Según el plano que yo hice de las mediciones de dicho componente, me dice que en el primer contacto me tiene que dar OL, ¿sí? Si vemos, si bien vemos el multímetro, en este momento está apagado. Si bien vemos el multímetro, el primero me va a dar OL, ¿sí? Si bien vemos el multímetro, el primero es OL, ¿sí? Nadie me dice que estamos, que no estamos bien. Empiezo a medir de arriba a abajo. El primero es OL, el segundo me tiene que dar un valor de 369. En la hoja que yo tengo me da 359, y acá me da 369. Entendemos que todas las líneas de medición de diodos, o en resistividad, o en milivoltios, tienen una diferencia más o menos de un 10 a un 20%. Básicamente siempre es un 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo marco la primera placa y me da 359, y yo mido acá y me da entre 280 y pico, y 300 o 400, está dentro del rango de los valores, ¿correcto? Ahora, si yo mido acá y me debe dar 300, y yo mido acá y me da 700, me da el doble o más, entonces ya ahí tengo un problema. Si me da superior al valor, entonces ya sé que puede ser una línea que está en serie. Si me da menos del valor y me tumba la línea, entonces son una línea de componentes que están en paralelo, ¿correcto? Entonces, mido la primera OL, mido la segunda 369, mido la tercera OL, mido la cuarta, me dice que da a tierra, perdón, 1, 2, 3, 4, va perfecto, 700, está bien, mido la quinta, me da tierra, mido la séptima, me da OL, mido la octava, me da tierra, y la última tierra, ¿sí? Voy a la segunda, la primera me tiene que dar OL, la segunda me tiene que dar 360, por lo menos, la tercera es tierra, libre, y esta me tiene que dar 358, y este me tiene que dar 358, ¿sí? Está bien, vamos con la tercera fila, la primera es OL, la segunda sí tengo un valor, no, perdón, no tengo valor, la tercera no tengo valor, la cuarta sí tengo valor, me tiene que dar un aproximado de 0,010, ¿sí? Está perfecta, esta me tiene que dar OL, OL, OL y OL, ¿correcto? Me está dando OL, voy con la cuarta fila, la primera me tiene que dar OL, la segunda me tiene que dar un valor de 370, todas las demás, ah, no, aquí hay otro 0 OL, aquí hay una que me tiene que dar 1100, no, esta me da 1099, esta me da 1103, está bien, la segunda es tierra, y tierra, vamos con la quinta línea, esta me tiene que dar OL, esta me tiene que dar un valor, no, no, perdón, no me da ningún valor, OL, OL, 1, 2, 3, 4, 384, está bien, OL, tierra, OL, valor, no, OL, 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 este me tiene que dar 600, perfecto, este también me tiene que dar 800, 600, todo lo demás es OL, OL, tierra, OL, 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 un valor, OL, valor, perfecto, 384, perfecto, todo esto es tierra, OL, aquí tenemos que dar un valor, 385, aquí tiene que haber 457, 470, 480, 480, 480, perfecto, entonces esto es lo primero que tenemos que hacer nosotros en todas las placas, a medida que nosotros vamos avanzando, ya en algo intermedio, esta es la forma correcta que nosotros tenemos que hacer, lógicamente si yo no tengo algo que me indique una señal, porque estos son señales de referencia, si yo no tengo algo que me indique una señal, un valor, lógicamente no voy a poder estar haciendo esto, correcto, no lo voy a poder hacer porque no tengo información, no puedo adivinar, no puedo saber nada de eso, precisamente por eso, yo les digo, vean, obviamente yo voy haciendo todo lo que, algunas señales de referencia, saco una cantidad de hojas para un modelo, saco otras para otro modelo, y así voy creando yo mismo, yo mismo voy buscando dicha información, y la voy plasmando en el cuaderno, para qué me sirve esto, primero porque libera espacio de mi cabeza, de mis neuronas, de mi memoria, en ocupar tanta información, o sea ya lo dejo plasmado, eso es, yo estoy liberando espacio en mi mente, pero al yo plasmar algo en el cuaderno, siempre me va a quedar una información, en la hipotenusa, entonces, pero es mejor dejar las cosas bien anotadas, me llega un teléfono X, de repente no me va a llegar más nunca, y de repente me puede llegar, como me pasó en estos días, que hice los J7 Primes, y saqué cuatro J7 Primes, y los cobré bien, gracias a eso, me voy a tirar un alto asado, este fin de semana, entonces, pero es eso, me tocó estudiar, me tocó, porque si yo no hubiese estudiado, si yo no hubiese leído, si yo no hubiese notado, ese tipo de información, no hubiese podido dar esa solución, se iba a tener que hacer, como dicen muchas veces, regresar esos X, así mismo, saqué dos J7 2016, saqué dos, saqué cuatro J5, J7 Primes, que los cuatro venían con la misma falla, no dan luz, y otro no daba Wi-Fi, a todos le hice lo mismo, cuanto me puse a estudiar, las caídas de intención, y la información, gracias a eso también, yo vine, y pude dar solución también, porque compré una herramienta, que se llama Borneo, y ahora voy a tratar de buscar, otra herramienta, que se llama la KJ, S de KJ, algo así, pero bueno, primero, primero tengo que, este, aprenderme bien, esta herramienta, me va, me ayudó, esta herramienta, me ayudó mucho, a encontrar eso, esas dificultades que tenía, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, iba midiendo en, iba midiendo en, en una placa, que yo sabía que estaba buena, pero tenía otros problemas, pero a mí, yo lo que me interesé, fue en el ciclo de encendido, cómo funciona el ciclo de encendido, cómo una línea va para allá, cómo una línea va para acá, cómo esto funciona, en una forma de serie, que entra y retorna nuevamente, al componente, al IC, al integrado, y así mismo, cómo este va soltando los valores, para que tenga el funcionamiento, que tiene que ver, ok, ¿qué es? ¿para qué es la caída de tensión, Lautaro? todavía no estoy entendiendo, la caída de tensión, porque no me leí la guía, me quedé dormido, qué sé yo, la caída de tensión, me va a decir, por ejemplo, si yo voy a medir este pad, que me da OL, me va a decir, Open Line, ¿qué significa Open Line? Línea abierta, quiere decir, que puede ser posible, que tenga un valor, mayor a lo que lee el multímetro, correcto, y por esa razón, esa línea, da ese, da ese, da ese valor, correcto, porque a veces hay mucha resistencia, mucha bobina, entonces el valor es muy alto, el multímetro, como no lo lee, y te lanza OL, porque es una línea Open Line, Open Line, no significa, no conexión, no significa que está ahí, porque está, la que dicen NC, que son sin conexión, a muchas veces, te dicen que no tienen conexión, pero si la hay, entonces tenemos que ir viendo eso, en algunos planos, dice NC, pero si tú sigues esa línea, y empiezas a tocarla, te va a dar continuidad, pero no, no hace nada, es irrelevante, si está o no está, pero cuando dicen Open Line, si debe tener alguna conexión, con alguna serie de circuitos, si nos ponemos a estudiar, a analizar eso, nos vamos a dar cuenta, de que hay veces, abarca muchos circuitos, ok, por ejemplo, la línea, esta línea, a mí, la, la, la tercera es, si, me da un valor, de 300, 0,300 y pico, en milivol, correcto, qué significa eso, que esa línea, en la referencia, de otros equipos, verdad, tiene una conexión, entre sí, que, dada la resistencia, dado los, los capacitores, que están en el, dado los dios y todo, me marcan, un milivoltaje, correcto, entonces, esa cantidad de milivol, que me dicen, que hay una conexión, que dicha conexión, si están todos los componentes, me va a dar, un valor aproximado, a ese que estoy midiendo, correcto, que serían estos dos, pero en este caso, yo mido uno, entonces, qué pasa, cómo yo me doy cuenta, si hay un problema, en esa línea o no, cuando yo la mido, y me mide, mucho más arriba, o mucho más abajo, del, del milivolteaje, original, correcto, de la señal, más arriba de la señal, o más abajo de la señal, que estoy midiendo, o que me di anteriormente, eso es lo que hacen, con los iPhone, cuando hablamos, de la, de la, de la ZXW, es porque hay un montón de chinos, desarmando placas buenas, y haciendo mediciones, como locos, para poder actualizar, la ZXW, para que nosotros, podamos ver el resultado final, y no tengamos que estar, desarmando iPhone, porque antes de la vida escuela, si así era eso, yo quería saber, los volteajes, los voltajes, o los valores de una placa, yo desarmaba una placa buena, bajaba controladores, bajaba controladores, y empezaba a medir, después borrera, balinaba, montaba controladores, y ya yo tenía, los valores para la otra placa, y así sucesivamente, así era la vida escuela, ahora bueno, ahora todo está, un poco más servido, y más que el internet, también ayuda muchísimo, entonces, si yo tengo un valor aquí, por ejemplo, en esta línea, que me dice, que la señal de referencia, es de 368, y yo tengo 500, 600 en adelante, ya me dice, que hay un problema, entonces yo tengo que empezar, a revisar, todos los componentes, que están en dicha línea, correcto, en esta por lo menos, una línea, que marca 1.8 voltios, en todo lo que es la placa, si yo tuviera, un valor alterado, hacia arriba, quiere decir, que hay un circuito, en serie, que me está elevando, mucho el valor, si, sabemos que los circuitos, en serie, lo que hacen es, sumar el valor, correcto, pero, si yo la mido aquí, y en vez de estar, elevada, está muy, muy baja, muy caída, son componentes, que están en paralelo, son componentes, que, al colgarse 1, lo que hace es, colgarme la línea, y yo tengo que encontrarlo, para saber cuál es, para que la línea, de casi, tenga su valor, entonces, ya por las señales, de referencia, ya yo tengo, una idea, correcto, entonces, ¿qué hicimos nosotros, ahorita, en esta medición, en esta medición, lo que vimos, fue, que ninguno, de los valores, que está, en los pads, del, 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 donde va, el controlador, de carga, está alterado, quiere decirme, que, básicamente, todos los componentes, a donde van, todos estos, estos pads, están en un estado, bien, ojo, la comunicación, entre ellos, no quiere decir, que el voltaje, o la corriente, esté pasando, por ello, correcto, qué significa, que al momento, de yo colocar un IC, o un controlador, a ese momento, de yo colocarlo, yo después, tengo que hacer, mediciones, en voltaje, correcto, yo ahorita, hice unas mediciones, en función de diodos, esas funciones de diodos, me dieron los valores, los valores, me dice que si, Lautaro, si hay comunicación, pero ahora, tenemos que ver, la corriente, si la corriente, pasa a través de ello, a esta madrugada, que trabajé en la madrugada, tuve un caso interesante, de un J7 Prime, que no me daba luz, ni display, entonces, me di el conector, me di el conector del display, y me parecía, todo perfecto, hacía las mediciones, en el conector del display, y me parecía, me parecía, todo perfecto, entonces, cuando nosotros, cuando yo, iba a medir, el conector, salía todo bien, pero cuando iba a medir, en la parte de atrás, donde estaba el backlight, no tenía ningún tipo de voltaje, cambié por ahí, cinco o seis, controladores, que después me arrepentí, porque los boté todos, porque no sirve, no sirve, no sirve, no voy botando, pero qué pasa, una de las cosas, que vemos, o que analicé yo, fue que, básicamente, nosotros, cuando estamos muy atrofiados, ya cansados, estresados, y no encontramos una reparación, nosotros tenemos que descansar, el cerebro se cansa, se agota, se agobia, y deja de ver cosas, que posiblemente, en algún momento, son sencillas, pero uno, por la, por la, por las ganas de querer sacar, por el temor, a no arreglarlo, por irse a dormir sin sueño, uno comete ciertos errores, que después, uno se da cuenta, eso lo aprendí yo, esta mañana, me levanté, pensé, sí, pensé toda la noche, y esta mañana, me levanté, y yo dije, bueno, vamos a hacer eso, hable con un amigo también, amigo mío, pero ya probate el conector, y yo le dije, el conector, yo lo revisé, estaba bueno, efectivamente, yo revisé el conector, y estaba bueno, no tenía ningún problema, bueno, qué hice yo, yo dije, bueno, lo último que voy a hacer, yo es, agarrar y levantar, levantar el controlador, y colocarlo, levantar el conector, del, 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 a veces me guindo mal, el conector del display, levantar el conector, mira, esto es lo que tengo para jugar, levantar el conector del display, y colocar otro, y así fue, esta mañana me vine, sin pensarlo mucho, agarré, levanté el conector del display, este, conecté el conector del display, y listo, salió andando, así de sencillo, después yo me quería, matar, como dicen aquí, lo argentino, me quería matar, porque, era algo tan sencillo, y estuve como de las seis de la tarde, ya que no tenía internet, no tenía nada, usé de las seis de la tarde, a sacar esos equipos que tenía, ahí básicamente tirado, yo estoy armando una clase, y todas esas mediciones, y todas esas cosas, para pasarle por la clase, que les estoy debiendo, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ya yo estoy enterado, de que el, el controlador de carga, del, el controlador de carga, del, del J7 2016, es el mismo, que el J5 Prime, y es compatible también, y es compatible también, con el J5 2015, J5 2016, perdón, entonces bueno, vuelvo a insistir, porque algunos colegas, me escribieron, que tenían problemas, para hacer este tipo de mediciones, y para ver cuál era el problema, yo voy a volver a repetir, parte de lo que nosotros utilizamos, esto que yo voy a hacer, yo lo recomiendo, que lo hagan, pero si, háganlo con prudencia, porque puede hacerle más, un daño, que un beneficio, los que usan Dremel, o los que usan Minitorno, tengan cuidado como hacen, no busquen acortar, el, 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 no busquen acortar, lo que es la parte, de la base, ustedes simplemente, donde hace la conexión, la parte que dobla, le van a pasar por esta parte, encima, muy sutilmente, si, lo van a pasar, hasta que ustedes vean, que la parte, de la unión, se, 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 se agrieta, si, porque estoy repitiendo esto, porque hay algunos colegas, que todavía quedaron, con la duda, de eso, sé que quedaron con la duda, porque no han visto, alguna de las otras, clases donde ya lo explico, y como yo lo estoy haciendo, ahorita, pues bueno, estoy teniendo, como que digamos, el tiempo, en volver a aplicarlo, vean, que en los bordes, se marca, como una especie, de franja, ven, que es la unión, de una, de la placa, uno, con la, con la, con la que dobla, esta fue la forma, como yo encontré, hay uno, que, la corda es diferente, pero vean, ven, ahí, sencillamente, se agrieta, he usado la forma, como lo hace, quizeno, no pude, no me gustó, no le encontré, lógica en su, en su forma de hacerlo, pero bueno, a él lo hace así, ya yo ahí, al ver, al ver que, ya yo ahí, al ver que ya se ve, en la franja, que ya se ve, la parte de, de conexión, yo simplemente, busco de cualquier parte, de cualquier parte, ven, yo lo que hago, es levantar aquí, ven, sin hacer fuerza, sin hacer nada, vean, miren eso, este, 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 no debe servir, pero, ya sé que, mira como esto está, este es un J5 prime, que no prende, no hace nada, y vean el desastre, que hay ahí, si, porque, porque ahí pasa mucho voltaje, todo el voltaje, que pasa a través de, de la placa, está pasando, bueno, para mantener, eso encendido, si, este, lo vamos a dejar, para verlo, en otra, en otra, en otro, en otro, en otra ocasión, vamos a buscar otro, vamos a hacer el mismo método, pero esta vez, lo vamos a hacer más rápido, para, que, no perder tanto tiempo ahí, y, porque, no perder tanto tiempo, aunque también, utilizamos el mismo método levantamos aquí como podemos ver ese es el MU MU005X02 ese es el nombre del controlador si quieren buscarlo bajo ese nombre como yo identifico un componente busco la nomenclatura busco el nombre MU005X02 y también está el MU005X-01 son los mismos componentes les va a las mismas placas bueno no sé que tenga esta placa J7 Prime puede ser que esté buena puede ser que esté mala pero yo voy a hacer la extracción del mismo ¿sí? ¿por qué? porque lo voy a tomar de donal vamos a ver una vez que nosotros ya hicimos las mediciones de lo que son los pads lógicamente lógicamente yo omití lo que es la aquí estoy utilizando 385 de calor y 67 de aire agarro mi componente en gravedad lo levanto levanto un poco el componente no se acostumbren a forzar la placa la placa siempre esté en caída libre para que para que cuando nosotros vamos a levantar un componente no le hagamos fuerza por ahí un colega se puso a levantar un set de un J7 2016 le arrancó como tres pistas esas pistas que le arrancó afortunadamente eran no conexión y masa así que por ese lado no hay problema pero la idea es no hacer fuerza o sea nunca nunca hacer fuerza en a levantar un componente aquí nosotros ya vamos contando va por 30 40 si vemos ahí está ahí está si ven yo no le hago fuerza a la placa no le hago ningún tipo de 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 forcejeo a la misma para que para que la primero primero para no darle tanto color a la placa segundo para no hacerle fuerza porque siempre que nosotros dejamos una placa dejamos una placa digamos presionada en el en el en el en el portabor o en el soporte de placas entonces siempre vamos a tener la tentación de alar hacia arriba o de hacer una serie de palanca o hacer o hacer cualquier tipo de cosa en ese aspecto nosotros no podemos hacerlo porque si no vamos a dañar o bien el componente o bien vamos a dañar la placa que vamos a estructurar una vez que nosotros sacamos un componente nosotros le tiramos el mismo flux vamos a buscar un vamos a cambiar la aleación de dicho componente porque vamos a cambiar la aleación de ese componente porque ya vimos que hay muchos equipos que traen el el componente el el en este año de mayor este estado de fusión y lo que hace es dificultar la soldadura porque dificulta la soldadura porque porque el estaño al ser de mayor fusión a la hora de nosotros vamos a colocar el componente tenemos que darle más tiempo de calor o más calor entonces la idea es siempre tratar de dar la menor cantidad de tiempo en calor posible vean que yo no toco con el cautín no toco el componente yo simplemente hago que la bola de estaño que yo estoy pasando se adhiera a los demás partes yo no toco bajo ninguna circunstancia toco el el componente con el cautín una vez que ya yo y aquí mucha gente comete errores una vez que ya yo este le pasé el 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 estaño ya ya quité el estaño y cambié la aleación digámoslo así yo tengo que limpiar mi mi componente no dejarlo con rastro de flux ni nada que me pueda perturbar la la el revalido uso yo básicamente uso ahora cualquier extensión si básicamente estoy usando muchas veces estoy usando lo que es el 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 stencil de iphone casi casi para todo uso stencil de iphone a menos que quiera a menos que busque algo en específico algo en específico pero por ejemplo hay unos stencils que son son para la línea jota es un stencil que es muy preciso pero fue fue digamos mi primer stencil y ya está bastante aborreando así que hago yo ya no me pongo yo a tratar de sacar eso a tratar de arreglarlo sino que sencillamente lo que hago es ya yo lo que hago es directamente uso cualquier stencil que está por acá que tengo que prever que entren todos los valves una vez que ya entren todos los valves ya no me importa si sobra si falta básicamente eso no me preocupa lo que sí me preocupa es que todos los valves queden precisos que no me quede ni una ni una no me quede ni una línea de valves afuera porque si no entonces pues tengo que volver a empezar a hacer todo entonces si son 8 líneas por un lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son 8 líneas por un lado y 9 por el otro entonces ya ahí ya yo tengo la forma de hacer mi 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 reval porque sé que no me va a fallar el el stencil no me importa pero queda más grande porque se va a salir el stencil no importa lo ideal es que a lo que uno tiene que importarle 100% es que uno tiene que importarle 100% es que las valves queden bien puestas donde tienen que ir ya es porque las valves queden bien puestas donde tienen que ir no me importa cuánto sobra o algo claro si no quieres perder esta año si no quieres esta trata de buscar un stencil que le quede igual de preciso que le quede igual de preciso y así evitas perder esta año pero aquí de esta manera así o si vas a perder esta año porque después que por más que nosotros tenemos que ser preciso en la colocación del mismo vamos a ver que este que va a quedar un poquito por fuera una de las técnicas de de del reval es sacarle el flux al estaño si yo en este caso no he no he podido no sé se me ha olvidado realmente cambiar el cambiar pedir el nuevo estaño porque estoy esperando uno que me van a mandar de Córdoba hace como tres semanas ya que supuestamente es un estaño delta me costó 1800 pesos más el envío una jeringa de 10 centímetros de 10 cc porque supuestamente es lo mejor es lo máximo entonces quiero ver así que sigo he tenido que seguir ratoneando digamos el estaño en pasta este malo que tengo no es malo sino que ya ya tiene ya caducó su una vez que yo ya este una vez que yo ya apliqué corto corto la forma de cortar la forma de cortar esto es esta forma si en cámara lenta es esta forma y voy bajando porque porque lo que hago es cortar voy arrastrando hacia un lado o sea cuando yo corto yo voy bajando así porque si yo hago esto lo que lo que es como cortar lo que puedo causar que corte tanto el estaño que lo que hago es traerme la pista del traerme la pista del ¿cómo se llama? del IC entonces yo al traerme la pista del IC chao ya no hay más nada que hacer ¿hay alguna manera de reconstruirla? si si la hay pero es más el tiempo que vas a perder que lo que vas a dar resolución como esto es un IC que lo que cuesta creo que son como 800 mil pesos este es preferible comprar ese IC ya igual uno se mandó la macana con este tipo de estaño lastimosamente yo voy a tener que tirar hacer esto varias veces porque es un estaño que se me ha endurecido le he tirado flux se me ha endurecido le he tirado flux y como pueden ver ahí tiene mucha cantidad de flux por más que yo he tratado de exprimirlo y de sacarle el flux es mucha la cantidad de flux que tiene entonces esto también le sirve de elección esta rato nada mía también le sirve de elección para que para que cuando ya sepan que su estaño se les está complicando que su estaño se les está poniendo duro porque no lo metieron a la heladera los tiempos que tenía que estar que era todos los días va a suceder esto el estaño se va a ir secando se va a ir secando el flux se va a ir secando y el estaño se va a ir volviendo una pasta cada vez menos dócil menos flexible menos utilizable entonces va a suceder esto que vamos a hacer bueno vamos a buscar la manera de curarlo vamos a buscar la manera de extenderle la vida y que vamos a estar haciendo tirándole flux entonces cada vez que le tiramos flux va a suceder esto con un estaño común un estaño que sea bueno o que sea por lo menos que sea maleable con una o dos veces como máximo este estaño este revalenzal así que lo estoy haciendo también primero porque bueno se me ha pasado y segundo para que vean lo que no deben hacer con el estaño en pasta el estaño en pasta debe tener un cuidado igual que el flux si su flux es bueno o no tan bueno les recomiendo que tengan una heladerita o una parte en su heladera para que mantengan el flux y el estaño en pasta ahí tomen lo que van a usar si tomen lo que van a usar o sea agarran un que se yo una pelotita de estaño la ponen en otro envase y el resto lo dejan ahí cosa de que si se les va a endurecer se les va a perder nada más esa parte y eso también va dependiendo de la cantidad de estaño en pasta que ustedes usen así que no es que van a estar agarrando una pelota una cantidad de estaño y luego la van a dejar que se seque ahí porque bueno a lo largo van a estar perdiendo estaño una vez que ya nosotros vimos porque la técnica es que todas estas valves que vemos aquí todas esas valves que ven ahí se vean uniformes no puede quedar una más fina o una más elevada por eso se corta con el bisturí se corta con el bisturí para que todas queden parejas porque lo que necesitamos es precisamente que todas las valves queden parejas para que no quede ni levantado ni queden partes o pads no haciendo contacto si esa es la el éxito del reval que todas las valves queden derechitas y que queden por supuesto como vamos a ver a continuación que queden bien bien en una esfera bien bien hecha ok les juro que si ese estaño no me llega para el lunes voy a tener que comprar otro estaño voy a tener que comprar otro estaño para 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 no seguir haciendo esto porque la verdad me pudre retiramos un poquito de calor para que para que se despegue un poco porque si lo tratamos de hacer con el con el con el esténcil frío el estaño lógicamente se va a pegar al esténcil y que vamos a hacer vamos a tratar de limpiar eso y vamos a terminar de arrancar los pads del esténcil vean vean como sobra estaño todo este estaño es perdida pero bueno solo tenemos que limpiar todo eso trabajar con un estaño bueno significa evitarnos esa suciedad esa mugre que se ve como le dije esa mugre que se ve en el estaño en el en el IC perdón se ve porque es un estaño que se ha secado varias veces y uno le tira un poquito de flux para que el estaño vuelva otra vez a su normalidad pero ya no viene a su normalidad sino que ya va trayendo sucio ya va trayendo otros residuos y a veces nos complica bastante el 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 mismo trabajo entonces muchachos traten de utilizar un estaño en pasta bueno traten de usar sus esténciles y el cuidado del flux es el mismo que de toda herramienta terminaron de usar su flux lo llevan a la heladera terminaron de usar su 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 estaño en pasta lo llevaron a la heladera esa es la manera de cuidar también la heladera y el y el y el y el revalor se tiene que ver así perfecto el revalor se tiene que ver así no se pueden ver una vals más alta que otra tienen que estar todas bien parejas tienen que estar todas bien así esféricas es la palabra bien esféricas si y este aquí veo algo que me gusta siempre traten de usar una servilleta para evitar estas manchas en la en la en su manta esta manta porque tiene mucho tiempo conmigo y antes yo no usaba servilleta aprendí digamos a los golpes muchachos alguno me puede escribir al chat si ustedes me están viendo bien y escuchando bien si porque será no estoy teniendo programas con el sin internet mal bajo como movimiento si 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 es que se ve bien se escucha bien perfecto ok entonces dicho esto ya como sabemos cuál es la posición primero porque antes de sacar el IC de cualquier placa si no tengo otras placas si no tengo otras referencias lo que voy a hacer es que marco en una esquina marco con un punto con mucho cuidado donde voy a marcar marco o rayo la placa para saber que el punto de posición va de ese sitio en este caso pues las mismas muescas del IC estas partes libres me dice hacia donde va el IC pero en muchos casos no voy a tener información o no voy a tener forma de ver eso porque si el IC viene de 8 y 8 no tengo forma de cómo saber segundo le tiro estaño le tiro flux perdón le tiro flux para que el IC se humedezca con el mismo flux y luego aquí es muy importante yo en mi caso lo que hago es bajar la temperatura si yo saqué ese IC yo saqué ese IC de otra placa 385 grados para que saliera rápido pero ya yo tengo un estaño de baja condición verdad y yo tengo que bajar la temperatura para colocar ese 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 nuevo componente así mismo bajo mi aire y empiezo a tirarle aire así de lejos hay algunos que les gusta poner la pinza aquí y hacer que el mismo o sea en la posición pues dejarlo en la posición pero básicamente a mi no me gusta hacer eso porque bueno a mi me tiembla un poco el pulso y de repente yo por querer hacer una gracia termino haciendo una morequera veamos como el IC en lo que sea como hoy empieza a moverse solo eso me dice que ya el estaño que tiene el IC se está fundiendo se ha fundido y ya consiguió su posición pero yo quiero estar más o menos seguro y yo le voy a dar un toquecito acá cuando el IC cuando el IC agarra y se mueve para un lado y para el otro entonces ya me dice que está en su posición que el estaño está fundido y que ya está preparado para su colocación o sea que ya está ya está en su en su estado de fundición dejamos que la placa se enfríe de manera natural hay quienes le tiran aire yo no tengo para tirar aire a menos que sea de soplar y ya una vez que más o menos tiene su estado la dejo reposar un rato y vuelvo ok vamos a dejarlo ahí esta es la parte de práctica pero ahora vámonos otra vez a lo que es la lectura y como di yo o como sé yo que el teléfono tiene un problema digamos en 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 el circuito yo le dije cuando empezamos la clase que lo ideal es no irnos directamente al componente y eso aplica para todos los teléfonos a menos que sea como a menos que sean como digamos los iphone que dan problemas comunes cuáles son los problemas comunes del iphone codec de audio tristar más sin embargo lo ideal para sacar los iphone por tristar o algo es haciendo mediciones es muy muy importante que nosotros aprendamos a determinar y diferenciar las mediciones y no acostumbrarnos a lo cavernícola e ir levantando componentes a lo loco ok una vez que ya nosotros cambiamos el componente para ir al siguiente paso cambiamos el componente lo primero que tenemos que chequear es que al conectarlo a la fuente de alimentación veamos la fuente de alimentación la fuente de alimentación me está mandando 4.20 voltios ¿verdad? me dice que yo conecto digo aprendanse esto yo pongo mi parte de de cocodrilo o caimán no sé como lo quieran llamar a tierra o sea pongo cualquier parte de la tierra generando tierra generando el negativo y el positivo lo pongo acá lo primero que tenemos lo primero que debemos o queremos es que el equipo no tenga ningún consumo ¿si? lo primero que tenemos que hacer es que el equipo no tenga ningún consumo cuando nosotros cambiamos un componente lo primero que tenemos que ver es que no tenga consumo porque si tiene un consumo ya me dice automáticamente que el componente quedó mal puesto o que el componente está dañado o que al quedar mal puesto quedó haciendo algo a tierra entonces lo primero que tenemos que evitar es el consumo ¿ok? de acuerdo después que ya vimos que no tiene consumo ¿si? que está todo igual a cero o en este caso tiene un consumo por la iPodware yo voy a buscar los contactos encendidos y le voy a dar a encender ahí me dice que él busca encender cuando me trata ese consumo es porque me dice que él trata está tratando de encender está buscando a dónde llega ok perfecto ok ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer en ese caso? bueno lógicamente yo voy a dudar de el componente que yo acabo de colocar ¿por qué? porque es un componente que estoy sacando de un equipo donante que está tirado ahí que posiblemente llegó aquí al taller por esa misma circunstancia por ese componente por eso es que les digo que es muy importante tratar de tener componentes nuevos porque si bien pueden fallar pues las probabilidades de que fallen son pocas ahora ¿qué debo hacer yo en este caso? ¿cuál es el protocolo de las mediciones? yo lo primero que tengo que hacer es medir y aquí presten bastante atención en esto lo primero que yo tengo que hacer es medir lo primero que yo tengo que hacer es medir ¿sí? medir ¿por qué voy a medir? porque yo lo primero que tengo que saber es si tengo valor como una puesta a tierra y lo que voy a hacer es medir el botón de power quiero saber lo primero que yo tengo que saber es si al botón de power o al botón de encendido está llegando un voltaje ¿sí? no está llegando nada no está llegando nada ah pero es que mira esta maravilla nos partan todos estos componentes que van a la línea de encendido ¿sí? si está llegando ¿ve? está llegando aquí claro si hay si hay ya quedó bien pero nosotros tenemos que ahora hacer la reconstrucción de todas estas pistas ¿correcto? fue algo que omitimos algo que no nos llegó eso fue eso pasa muchas veces muchachos no hagan este tipo de cosas ¿por qué hacen esto? esto es un área vean bien el área ahí va el botón de power vean que también está fracturado el contacto y esto que está acá también va a lo que es la línea de power ¿por qué hacen esas cosas muchas veces? porque el equipo o lo están matando o algún daño causaron adicionalmente a eso causaron algún daño y quisieron evitar de que cuando prendiera o algo le dieran power el teléfono vibrara y encendiera entonces nosotros vamos que esto es lo que nosotros a veces nos toca cuando agarramos equipos que ya han sido manipulados ¿qué se va a hacer en ese caso? bueno lo primero que yo voy a hacer en ese caso es ver qué qué es lo qué función tienen eso qué función tienen eso por eso es que por eso era que hacía como para encender porque mira aquí está medio medio pegado es lo que tengo que hacer yo primeramente ir empezar a estudiar empezar a o a poner en práctica mi estudio voy a buscar lo que es voy a buscar lo que son los contactos si bien veamos que aquí está el power correcto aquí vemos el power y aquí vemos la otra parte del power si nosotros volvemos otra vez a la parte donde nosotros estamos podemos analizar que no hay componentes aquí faltan tres componentes que son esenciales para que el equipo pueda tener su inducción le falta una resistencia lógicamente si no tiene una resistencia no va a ser el puente con el con el condensador en en serie que está aquí y este a su vez no va a pasar a lo que es la parte de la línea de encendido todo esto es lo que es la línea principal este genera una combinación con esta resistencia para pasar a este a este capacitor para pasar este genera a esta resistencia la pulsación para pasar a este a este condensador en serie a este capacitor en serie este capacitor en serie pasa el voltaje y ya activa lo que es la línea principal si y acá activa también con y hace y con este cierra directamente lo que es el circuito ok vamos a que vamos a hacer bueno vamos a usar una placa donante pero antes de todo vamos a preparar esta parte de la placa que tenemos acá vamos a preparar primero esta parte de la placa que tenemos acá cuando nosotros agarramos equipos ya tocados tocados de otro servicio técnico nosotros no sabemos con que nos vamos a encontrar si pero esto señores esto que vamos a hacer a continuación es lo que nos va a determinar a nosotros y nos va a dar como que dice la entrada con el cliente porque supongamos que este equipo lo llevaron a varios servicios técnicos cada uno lógicamente le hizo una macana diferente en el peor de los casos por decirlo así en el peor de los casos cada quien hizo una macana diferente fue a 3 4 servicios técnicos y todo el mundo le dijo no, no sale no sale cambio de placa cambio de placa cambio de placa el cliente me lo trae porque me dijo efectivamente que ya había pasado por varios servicios técnicos y que él necesita recuperar una información y que él me paga a mí lo que quiera porque él necesita recuperar una información yo también estoy como que al como que al deseo primero de hacer la reparación por mérito y orgullo propio y segundo para ver la información porque la información que él nos requiere es de su pareja entonces hay que ver que entonces ya ahí entra un poco el chusma que llevamos adentro pero bueno son cosas ¿sí? voy a sacar este contacto que también está medio raro y vamos a ponerle su contacto bueno esto señores es lo que nos va a diferenciar a nosotros del resto ¿por qué? porque tal vez algunos van a pensar no, pero qué sé yo yo no voy a perder tiempo en ese equipo yo le pasé al señor ya que venía por otro servicio técnico le pasé 6500 pesos esta reparación 6500 pesos si yo me pongo y él lo sabe porque él me lo dijo si yo me pongo a buscar por ahí voy a encontrar una placa por menos de la mitad de lo que me cuesta esa pero el señor quiere la información porque el teléfono como le dije es de la pareja y el señor necesita necesita esa información bueno ¿qué hago yo? voy a buscar una placa que tenga los mismos los mismos componentes vamos a hacer una vamos a sacar de una placa donante esa información esos componentes que nos están haciendo acá aquí tenemos una que ya yo le he sacado varios componentes vamos a proceder aquí por ejemplo yo ¿qué hago? en algunos casos yo lo que hago es poner la placa donante por aquí y la otra por acá pero que no me le pegue tanto el calor le meto una cantidad de calor en este caso estoy metiendo 385 no sé si se logran ver ahí o no el hecho es que en la parte de abajo yo tengo la placa donante en la parte de abajo y la y la otra parte de arriba pero lo que yo lo que yo no quiero es que le dé calor a la parte de arriba porque hice eso yo lo que hago es para ver si le tiro solamente calor una vez a la placa entonces pujo otra placa que tenga los componentes que me hacen falta y hago el mismo proceso lo que quiero es que vean la forma como lo hago yo y como 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 si logran ver si yo no quiero que se me vuela ningún componente yo manipulo el aire si no tengan miedo de aprender a a ver ustedes tienen que analizar con que aire se le vuela un componente qué temperatura uso para sacar algunos componentes etc o sea ustedes no tengan miedo de explorar sus herramientas muchachos si que a todo el mundo le va a temblar el pulso que va a ser difícil todo eso yo todo eso lo entiendo pero pierdan el miedo pierdan el miedo porque el pulso tiembla mucho más cuando ustedes tienen mucho más miedo yo siempre le he dicho no tengan miedo tengan respeto es como cuando usted tiene un animal y lea lo que tiene que hablar al animal con respeto bueno otra de las formas como se puede probar o se puede comprobar si la placa está bien es es conectando el cargador a la corriente si ustedes conectan el cargador perdón conectan al cargador si ustedes conectan el cargador al teléfono y hay un consumo sin colocarle la placa también hay problemas en ese en ese comprobador bueno ya que esperamos que se enfríe un poco vamos a volver a hacer la prueba vuelvo a colocar no hay ningún consumo vamos a darle power ahora y ahí vemos el equipo encendiendo vamos a ver que el trabajo que estamos haciendo que lo vamos a hacer es el mismo vemos el consumo en la pantalla es de 150 200 300 miliamperios pero ahora queremos ver queremos saber si realmente el equipo está encendiendo vamos a cortar acá y vamos a colocarle un display aquí voy a agarrar un display por acá que se me va a dar a barrio ¿sabes? baj debemos el equipo encendiendo entonces de esa manera como nosotros nos damos cuenta de esa falla y eso midiendo cuando yo veo que hay un consumo irregular, porque hay un consumo irregular porque le estoy dando el botón de power cuando yo le doy a un equipo celular al botón de power siempre debe haber un consumo siempre, no importa si se va, después que lo suelta se va a cero, si se te quedan siete, si se te quedan veinte, si se te quedan algún voltaje clavado eso no importa lo que importa es que cuando tú le das al botón de power algo te diga porque yo doy con esa falla de los botones y posiblemente hasta posiblemente hasta hasta no era el PMIC el IFP-MIC ¿por qué? porque ya venía toqueteado de otro lado, ya le habían bajado al componente, ya le habían hecho una serie de cosas y lógicamente yo me voy a lo más yo me voy a lo más a lo más lógico ¿no? lógicamente primero hago las mediciones del IFP-MIC que es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer con todos los dispositivos eléctricos ok, vamos a hacerlo ahora de la manera como debería haber hecho antes de tocar esa placa lo primero que nosotros debemos hacer es medir las medidas ¿sí? ver las medidas del IFP del 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 botón de power ¿sí? yo agarro un teléfono que no me prende que no me hace nada yo lo conecto a mi fuente como ustedes vieron lo conecto a mi fuente y ese me va a decir a mí si el voltaje está llegando al botón de power Lauta pero si tú me dices a mí que el que el que el que el IFP-MIC es el el administrador y tal bla 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 ¿por qué llega ese voltaje al botón de power? porque el IFP-MIC si bien es el encargado o el manager o como lo quieran llamar el administrador del encendido del teléfono el que sigue siendo el papa el que está encargado de todos los voltajes y todo es el controlador el P-MIC el P-MIC es el que genera al momento de yo conectar la fuente como en este caso al momento de yo conectar la fuente a mi batería o mi batería mejor dicho al momento de yo conectar mi batería ya él energiza la placa ¿qué hace él? él empieza a correr la corriente por todos lados de la placa que van en la línea principal siempre digo que la línea principal es como la vena aorta ¿sí? siempre se van a llevar los voltajes a todo lo que es necesario y uno de los voltajes que requiere es el botón de encendido cuando nosotros tenemos un teléfono de esta manera que no enciende espero que lo tengan alguien que estén prestando atención yo lo primero es que pongo mi multímetro en voltaje ¿sí? y empiezo a medir la entrada del botón ¿ves? vamos a ver empiezo a medir vamos a reducir esta cámara ¿sí? entonces yo mido uno de los dos botones y en los dos botones me tiene que haber un voltaje ahí vemos 420 que es lo que me está mandando la batería mido el otro y lógicamente no me va a dar un voltaje pero sí me va a dar un milivoltaje que es la conexión que están generando los otros circuitos porque va a una conexión al IFP-MIC ¿correcto? eso es lo principal que nosotros tenemos que hacer si nosotros no tenemos el voltaje en ninguno de los contactos del power entonces me voy directamente ¿a dónde? al PAPA-UPA al encargado de administrar los voltajes ¿por qué? porque ese señor si ese señor no está trabajando si ese señor no está funcionando entonces ya yo tengo que venir para acá que es el controlador de voltaje ¿cómo yo identifico cuál es el controlador de voltaje y cuál es el IFP-MIC? Lautaro tengo dudas sobre eso todavía no la tengo clara nosotros vamos a encontrar tres circuitos grandes son los más grandes básicamente de la placa ¿no? fuera lo que es el bloque de radiofrecuencia en el área en el área vamos a encontrar tres circuitos que son la memoria NAN el procesador y el P-MIC ¿sí? la NAN y el procesador los reconocemos porque son los más grandotes de la placa pero hay un tercer componente que es el que siempre en el noven... puedo asegurar que en el 99% de los casos es el que más va a tener bobina condensadores resistencia a su alrededor ¿sí? como lo vemos aquí siempre vamos a encontrar uno que tenga una cantidad de bobinas en serie como esas que vemos una cantidad de condensadores que están en paralelo pero están alrededor de él y encontramos más bobinas y un y un y un oscilador o un cristal directamente en su alrededor esa es una de las formas como yo tengo de identificarla si yo todavía no la tengo clara identificando viendo que tiene tantos componentes o algo yo que voy a hacer voy a tratar de ver la nomenclatura voy a tratar de ver las letras esas que tiene y lo voy a buscar en internet eso me va a decir que es un power management o un administrador de voltaje o un controlador de voltaje dependiendo de como tenga configuración en su español ¿sí? y que diferencia hay entre el IFP-MIC y el o el controlador de carga y el PMIC el controlador de carga también en algunos casos tiene algunas bobinas a su alrededor algunas bobinas en paralelo o en serie y también lo puedo identificar de esa manera nos vamos a confundir ya ha pasado que pueden confundir un controlador de imagen o un driver de imagen con lo que es el controlador de carga ¿por qué? porque el driver de imagen también tiene algunas bobinas lógicamente para elevar los voltajes que van saliendo hacia la LCD o hacia los LED entonces en algunos casos van a encontrar algún pero el componente es muy chiquito el driver de video siempre básicamente es muy pequeño y tiene varias bobinas alrededor que son más grandes de ataque esa es una de las formas de identificar bueno ¿qué hago yo en la autora? bueno ya sé que cuando no me llega ese voltaje al power entonces tengo un problema con el administrador de voltaje o con el PMIC ¿sí? o PMU en algunos dispositivos exactamente no sé si la escucharon usted me está preguntando mi colega aquí me está preguntando de que como si él llega al botón de power y no llega era lo que iba a decir cuando nosotros medimos el botón de power y no llega un voltaje ahora voy a ir directamente al PMIC pero no lo voy a levantar ¿qué voy a hacer yo? yo voy a empezar a medir déjame hacer aquí la cosa con los cuadrilos yo voy a empezar a medir ¿qué es lo que voy a empezar a medir? las salidas BUC ¿sí? las salidas BUC son unas salidas que mantienen sacan administran el voltaje proveniente o saliente del PMIC básicamente todas esas bobinas que nosotros vemos alrededor del PMIC ¿verdad? son controladas por las bobinas ¿correcto? o inductores como lo quieran llamar una vez que ya yo genero clavo un voltaje en la placa porque tiene su fuente de alimentación yo simplemente empiezo a medir todos estos componentes que están acá ¿ven? acá hay salida acá hay salida acá hay salida a ver no tiene salida puede ser esto ahí está ahí salida entonces yo empiezo a medir todas las salidas alrededor del PMIC ¿correcto? yo empiezo a ver todas las salidas del PMIC o sea cuando hablo de salidas o entradas hablo de todas las salidas si yo no tengo claro todavía por donde entra el voltaje entonces yo voy a buscar lo siguiente me voy al controlador me voy al ¿cómo se llama? al al BigMath o al Schematic como lo quieran llamar y empiezo a ver ah bueno yo estoy midiendo esta yo estoy midiendo esta ¿qué me dice esta? que esta es una salida que veamos como la genera el PMIC ¿correcto? este PMIC genera toda esta salida entonces yo medí esta medí esta medí esta y tiene todos los voltajes ¿correcto? tiene todos los voltajes bueno me voy para la parte de arriba observo que en la parte de arriba no que es la parte de acá del 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 IFP-MIC también genera unos voltajes entonces yo una vez que yo ya revise mida lea estudie todas estas mediciones que están de este lado si todo eso me va bien entonces me voy para acá pero ojo ojo con esto si todo me va bien en algunas mediciones porque si no yo tengo que irme otra vez al botón de power y empezar a ¿dónde está? yo tengo que irme al botón de power y empezar a medir a dónde me va todo eso o de dónde me viene ¿correcto? yo tengo que empezar a buscar tengo que empezar a medir tengo que empezar a ver ¿por qué? porque ese este voltaje me tiene que venir de algún sitio ¿correcto? de algún sitio me tiene que venir este este voltaje si no está por acá entonces está por acá acá está todo este voltaje que tal me viene de este señor estos señores generan todos estos voltajes que vienen pero lo principal que tenemos que buscar es esta humilde línea que vemos acá que es de donde básicamente entra el voltaje por la fuente de alimentación que en este caso es la batería ¿correcto? entonces ya yo empiezo a analizar este circuito empiezo a estudiar a medir a ver a dónde va a chusmear básicamente siempre es a chusmear y vemos y aquí está el parte del análisis vemos que lo que entra de la carga de la batería va directamente ¿a dónde? va directamente al IFP-MIC estos son los primeros voltajes que yo tengo que revisar si este señor que está aquí no me administra los voltajes como vemos que entra en esta parte si este señor no me está administrando los voltajes este señor entra por acá y aquí ya este señor administra toda esta serie de voltajes entonces cuando ya yo me voy a las salidas BUC ¿verdad? que son estas salidas que están acá ya yo empiezo a generar a ver cómo se mueve todo lo que es la corriente a través de una placa y esta misma placa me va a tirar la corriente a todo lo que es la placa y los sensores de la misma para que esta placa entre en funcionamiento yo repito lo primero que tengo que hacer yo es medir aquí controlador perdón el botón de power ¿por qué me doy el botón de power? porque el botón de power las salidas como tal las genera el IFP el PMIC perdón al generarlas el PMIC yo ya sé que el PMIC está generando los voltajes entonces ahora yo me voy ¿a dónde? al administrador de encendido que es ¿cuál? este señor que está acá ah bueno Lautaro pero tú me acabas de decir bueno sí este señor ya sabemos que entra el voltaje por acá al entrar por acá yo lo que tengo que hacer es medir todos estos componentes que están aquí arriba específicamente estos dos condensadores y estos condensadores le permiten la entrada a él ah bueno ¿qué significa? que estos son salidas estos son las salidas estos son los que generan cuando yo le doy al botón de power esto se activa y empieza a correrme la corriente por toda la placa hasta que veamos el botón o sea en la pantalla vemos lo que es el encendido del teléfono esta es una manera de diagnosticar hay unos que tienen algunas otras hay unos que tienen diferentes maneras bueno esta es la mía me parece que es más sencilla me parece que es de más estudio sí, sí lo es pero veamos que acá entonces ya pasa el voltaje este señor hace directamente cuando yo me llega el voltaje aquí hago un puente hago un puente directamente de aquí a aquí hago un switch y ya al yo hacer el switch este señor se activa empieza a pasarle la información empieza a pasarle la información a este a este y ya de aquí va directamente a lo que es el PEMIC y ahí ya el PEMIC permite el encendido permite que el equipo siga su puente si hay algún problema si hay algún problema en cualquiera de las líneas este plano este este se mantiene queda medio corto porque de ahí tiene que venir tiene que venir para algún sitio para acá ah sí míralo aquí no lo veía entonces claro cuando nosotros este le damos al botón de power entonces inmediatamente este señor y acá te dice en la parte de abajo vamos a ver esto si no lo vean te dice acá en la parte de abajo te dice power on componente resistencia 615 no sé si lo logran ver ahí correcto en esta partecita de aquí te dice el nombre de la línea que es power on y viene allá directamente acá entonces por eso es que genera ese encendido y este señor es el que administra el mismo a lo que yo le doy al power el IFP mic trabaja le dice cuando le doy power pasa por el por el mismo y el power el 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 pmic dice bueno si no hay cortos no hay que haya tensión no hay nada que genere un problema para que el equipo encienda entonces vamos a permitir que el equipo encienda y empieza a así internamente hace un switch aquí no lo vemos pero hace un switch internamente y hace que mande la información al procesador el procesador se despierta activa todo realiza todos los circuitos le pasa la información a la RAM la RAM manda la información a la NAM flash la NAM flash empieza a cargar el sistema operativo todo empieza a trabajar de esa manera nosotros podemos identificar un corto un encendido ahora bien ¿por qué volvemos otra vez al 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 nosotros hablamos del al al que hace todo el circuito de lo que es la carga del equipo correcto entonces cuando nosotros tenemos ese equipo que tiene un problema de carga otra manera de identificar si él tiene un problema interno un problema digamos de componente nosotros nos vamos a poner a cargar pero no nos va a cargar, lógicamente el equipo no enciende, no carga, no hace nada pero cuando nosotros empezamos a medir la carga, que es importante que entiendan esto, cuando nosotros empezamos a medir la carga, ya podemos darnos cuenta si hay o no un problema con él, ¿por qué? porque yo al momento de colocarlo a cargar al momento de yo colocarlo a cargar él me va a decir mediante la carga, si está cargando bien o mal como ya lo hemos visto en las clases anteriores con el tema del USB ¿cómo sé yo que hay un problema que está cargando? porque se me queda en un consumo estático o sea de 10, 20, 30, 40, 60 80, se queda un consumo estático, dijimos que cuando un teléfono empieza a cargar y está cargando bien nos va a dar ¿qué? un valor rotativo, quiere decir que si empieza cargando en 1.2 en unos minutos va a estar en 1.18 1.17 1.15 1.13 porque a medida que va cargando el teléfono a medida que la carga va subiendo en la batería va disminuyendo el consumo en el tester USB entonces si yo pongo cargar mi teléfono y veo que se quedan 60 pegados que se quedan 50 pegados entonces eso me dice que hay un problema entonces si lógicamente a mí me traen un equipo muerto que no prende no carga ni nada y yo lo pongo en el tester USB y se me queda un consumo fijo y ya yo sé más que estos teléfonos sufren por el IFP-MIC o el controlador de carga entonces ya sé que automáticamente tiene un problema ¿por qué tiene un problema? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿por qué? porque ellos separaron el IFP-MIC del del P-MIC él es el administrador de la carga y lógicamente la carga primero cuando yo conecto un cargador a la primera área donde me llega la carga es a él si él tiene un problema internamente o hay algún componente en su alrededor que tenga que ver directamente con él al momento de ponerlo a cargar o al momento de encenderlo él me va a generar un consumo estático no se va a mover ¿por qué no se va a mover? porque la carga no está yendo a ningún lado la carga que está entrando o la corriente que está entrando está consumiéndose en algún componente que tiene alguna fuga en algún componente que está en corto en algún componente que tiene algún problema en sí y esa carga va entrando fija ahí no se va a ninguna parte sino que esa carga se convierte en vez de carga se convierte en calor se transforma en calor es por eso que nosotros vemos muchos componentes que calientan y aunque sabemos que no todo lo que calienta es el problema la mayoría de las veces es el problema ¿si? tengan en cuenta eso no es que estoy diciendo de que siempre todo lo que calienta o que todo lo que no calienta no, no estoy hablando claro estoy diciendo que la mayoría de las veces que los componentes calientan son el problema pero no que siempre ah no este calentó voy a levantarlo ah pero mira el corto sigue ah pero la autora me dijo que todo lo que calienta no, no cuando un equipo calienta es como la fiebre en el cuerpo de uno cuando uno tiene fiebre es porque hay algo que no está funcionando bien si la fiebre te dice a ti hay un problema tienes un problema tienes alguna infección tienes problema cualquier cosa entonces lo mismo pasa con las placas electrónicas o con la PVC cuando la placa calienta lógicamente hay una situación hay un problema está en nosotros tener el conocimiento y tener el estudio para poder detectar si lo que está calentando realmente es el problema pero yo para eso tengo que aprender a medir si yo no sé medir no puedo dar con eso ¿qué voy a hacer yo? el mismo error que cometemos todos los que no queremos estudiar o los que no quisimos estudiar en su momento ¿qué hago yo? ah bueno eso calienta vamos a levantarlo mira pero sigue el consumo bueno listo vamos a medir los pads del componente que levantamos ah bueno miren encontramos aquí una diferencia vamos a buscar en un plano vamos a buscar en esto a dónde va ese componente vamos a medir vamos a testear vamos a buscar otras placas es una diferencia ¿verdad? cuando yo digo voy a medir levanto pad levanto otra placa saco componente ah ahora sí voy a medir ni siquiera teníamos que levantar el componente para saber eso ¿por qué? porque el problema no es el componente tengan cuidado con los circuitos integrados como los IC de carga los IC de voltaje el IC de wifi el IC de algunas cosas porque acordémonos que todo circuito integrado como su nombre lo dice tiene una cantidad de circuitos impresos integrados entre sí pero él asimismo cada circuito administra su circuito alrededor es decir que si yo estoy manejando un wifi y el wifi me calienta el wifi todo lo que es el área de wifi pertenece a lo que es ese circuito si uno de esos componentes entra en conflicto ¿verdad? él va a calentar por lógica abnegada él va a calentar la mayoría de las veces él va a calentar porque es un circuito que está administrando todas esas líneas ¿sí? entonces para yo determinar que es el circuito yo primeramente tengo que medir todos los componentes a su alrededor ya sea en continuidad a la tierra ya sea en caída de tensión para determinar si está a tierra o si tiene los valores o en su efecto en la medición correspondiente en resistencia en diodo en henrio para los que tienen multímetro con henrio o los que tienen osciloscopio mucho mejor pero yo tengo que determinar primero si es la línea o no ¿por qué? porque hay circuitos integrados hay componentes integrados que son bastante difícil de su colocación no digo que sea difícil colocarlo sino que de repente no tenemos los esténciles porque hay unos que sí necesitamos el esténcil como en el caso de algunos motorola como en el caso de algunos wifi del pp9 light etcétera que son son ICs diferentes son la composición del IC en la estructura de los valves es diferente entonces ahí vamos a tener un problema porque vamos a levantar el IC que de repente funcionaba bien pero calentaba mucho y te gastaba la batería ah bueno ya lo bajé ah bueno ahora no tengo wifi porque no puedo revalinar tengo que salir corriendo a buscar un esténcil a buscar ayuda que se yo entonces volviendo acá las mediciones principales botón de power si me llega o no ya voy haciendo mediciones diferentes pero siempre mediciones si si resulta ser que bueno si yo medí el botón de power si tengo los 1.8 3.3 y 4.20 esos son básicamente los voltajes principales en la mayoría de las placas ah bueno ya tengo el voltaje entonces ya yo sé que el PMIC está trabajando porque el PMIC es el administrador es el que me está energizando toda la placa y el voltaje que tiene que estar donde tiene que estar está ahora bien cuando yo hago la pulsación hago el puente de un lado para otro ya es otra cosa pero en esa pulsación de un puente para el otro verdad hay un tiempo hay un consumo ese consumo me lo va a decir la fuente al momento de yo dar al power por eso es que siempre cada vez que yo voy a dar poco yo tengo que analizar lo consumo del teléfono ya sea de iPhone de Motorola de Samsung todos tienen un inicio todos tienen un inicio muy bajo y van subiendo a medida que la memoria los circuitos están trabajando cuando el teléfono consume un amperio o más es porque la memoria el procesador la RAM todo está en su máximo funcionamiento pero a medida que él ya prende ya va bajando ya yo me doy cuenta sin tener la pantalla conectada que el teléfono está entrando en reposo que ya cargó el sistema operativo que ya hizo lo que tiene que hacer y que el teléfono está prendido o no entonces yo al darle power ya yo tengo una idea de qué está sucediendo con el teléfono o qué puede suceder si yo le doy power al teléfono y me agarra un consumo dependiendo del consumo alto o bajo y al yo soltarlo se me va a cero entonces ya yo puedo determinar qué posiblemente es en el caso de los J7 J7 2015 J7 2016 etcétera cuando yo le doy al botón de power y el teléfono me agarra un consumo de entre 1 y 30 40 miliamperios y se me va a cero entonces ya yo tengo que usar mi lógica ah bueno pero si ya yo le doy un consumo de esto quiere decir que ese señor pasó por el IFP-MIC me está mandando la información al P-MIC y el P-MIC no me está respondiendo ah pero ya yo me di tengo los voltajes allá sí pero no tiene los voltajes de retorno si no tengo los voltajes de retorno es como que ok yo te mando la corriente por acá y tú me estás mandando una información pero esa información aunque está pasando por el IFP-MIC no me llega a mí entonces él hace todo el transcurso del trayecto pero después que pasa el IFP-MIC cuando me va a volver a llegar a mí para yo poder bueno si está todo bien suelto por aquí para que el teléfono prenda entonces si no me llega es porque no está fallando el IFP-MIC no está fallando el ICP-MIC sino que hay algo en su circuito para que la corriente me pueda llegar a mí que no está llegando no lo está permitiendo llegar y al no permitir llegar lógicamente el equipo no va a prender es como que bueno yo estoy aquí yo estoy esperando la señal bueno loco ya yo te dije que el voltaje está aquí pero bueno mándame tú la señal para yo poder soltar abrir otra compuerta y permitir que la corriente fluya a través de la placa entonces de esa manera nosotros vamos a ir estudiando cada una de las placas cada una de las cosas ya aquí estoy seguro los que me entendieron y los que puedan ver después de este video debemos entender el funcionamiento de cada placa que nosotros vamos a agarrar también tenemos que tener entender que hay unas placas que tienen estado bajo y estado alto las estado alto son las que llega el voltaje como lo vimos acá que es una corriente continua en el momento de hacer el switch pero hay otras placas que traen o otros teléfonos que traen un estado bajo que en vez de traer un voltaje que son las que usan 1.8 ¿verdad? en vez de traer los 4 voltios al botón de power traen 1.8 la mayoría de las veces y ese botón de 1.8 lo que hacemos es cuando hacemos el puente es llevarlo a tierra ese llevarlo a tierra es una información que se le está mandando directamente al PMIC de que se le está informando para que encienda entonces tenemos que tener claro por eso dije hay una medida de 1.8 de 3.3 y de 4.2 son las que yo más conozco no sé si posiblemente haya de 3.8 haya 3.5 yo no las he visto yo no voy a decir que no hay entonces de esa manera ya yo diagnostico un teléfono si me llegó un teléfono que no me prende voy al botón de power si el botón de power está bien bueno listo voy a buscar la línea de encendido de ese equipo voy a ver qué función me tiene en la fuente ah bueno listo si es el botón de power te puede suceder bueno cambiamos el botón de power o el flex o la línea de encendido excelente no me llegan los voltajes me voy al PMIC mido el PMIC empiezo a revisar todas las líneas del PMIC y en esas líneas del PMIC me va a decir si está saliendo el voltaje o no si el voltaje me llega yo me diré el PMIC ese voltaje está están los bus y los bus están saliendo hacia la placa entonces qué voy a hacer me regreso otra vez al botón de power como lo hicimos nosotros en este caso que vimos que no había un vimos que no había una comunicación verdad y nos dimos cuenta de que faltaban serios componentes que administraban o sea ayudaban a la continuidad al circuito para que pudiera encender entonces posiblemente como les digo las otras personas a los que llegó este teléfono a los que les llegó este teléfono no se percataron de eso no tienen un conocimiento en lectura de plano no tienen idea de que de que de que esos botones de power tienen un circuito que mandan la administración de voltaje a los componentes y qué hacen no hay que cambiar la placa hay que cambiar la placa no es ético pero ahorita yo voy a ver lo que tiene el patrón entonces ya yo me gané seis mil pesitos aquí haciendo eso aquí con usted ¿cuánto? veinte minutos menos de lo que hablé pero es eso seis mil pesitos aquí nadie se gana eso en unas horas de trabajo trabajándole para otra persona entonces muchachos esto sencillamente es de esta manera ahora vamos a ver vamos a revisar otro problema común ya hemos hablado ya hemos hablado de lo que es este ya lo ya hemos hablado de lo que es el encendido cuando no enciende tal ahora vamos a revisar este equipo que está aquí es un Moto G6 Play ¿sí? de un colega que me lo manda que el equipo no carga el equipo no le entra entra la carga llega la carga pero la carga no sube cómo enfrentamos esa situación que esto es una de las cosas más comunes ¿sí? aquí hay varios aquí hay varios vectores este equipo está medio desarmado este equipo este equipo también como viene de otro colega viene semi desarmado o desarmado en su totalidad pero el hecho es que cuando lo ponemos a cargar marca el rayo nos marca el rayo nos marca que está cargando nos pasa la información de que está cargando pero la carga no sube lo primero que vamos a hacer en ese caso siempre es una serie de pasos que tenemos que realizar por 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 ética y por por saber si todo está bien lo primero lógicamente que voy a hacer es revisar el pin de carga si en este caso es plaquetita yo tengo que revisar todo lo que son los conectores de la carga ¿sí? ¿por qué? porque yo al revisar los conectores yo reviso yo primero voy a revisar que esta plaquetita primero que esté bien soldado el pin de carga que esté bien colocado luego empiezo a revisar lo que es el conector ¿sí? ya tuvimos un problema por conector así que ya ahora ya le tengo respeto y duda a los conectores ¿por qué los conectores? porque hay colegas que empiezan a tirar calor a lo loco y no se sabe que sin estas plaquetitas todo es muy sutil todo es muy muy frágil ok yo no le doy mucho 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 que hacer a la plaquetita porque en realidad o sea éticamente le digo que lo revisen para que la tengan clara ahí en realidad a mí lo que me interesa es lo siguiente conecto la placa donde va la dejo ahí bien conectada conecto también el conector dejo que todo esté bien conectado ya por aquí estoy deduciendo que hay un ligero problema con este conector ok ahora yo me voy para acá ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? yo no voy a usar pantalla yo no voy a usar nada lo primero que yo tengo que hacer como técnico semiprofesional en reparación de celulares es ver hasta dónde llega la carga esa va a ser mi primera misión lo primero que yo tengo que hacer es eso a ver hasta dónde va a llegar la carga siempre hay un problema con estos pines porque nunca son los originales así que tengan cuidado con eso perfecto si ya yo conecto ahí conecto ahí ya yo tengo el conector conectado lo siguiente que yo voy a hacer es ver si este dicho flex me está llegando o me va a llegar el voltaje con él y siempre empiezo a medir a ver dónde llega el voltaje entonces me dice en el multímetro me está diciendo en la medición que estoy haciendo que estoy en negativo ¿correcto? eso quiere decir que tengo la polaridad inversa entonces vuelvo a poner el ok ahí me dice que llegaron ahí llegan los 5 voltios ya yo ahí directamente ya yo ahí hay un problema técnico ya yo ahí me dice que ya bueno que el flex efectivamente no tiene problema ahora bien ¿cómo continúo yo? ¿cómo veo yo? ¿a dónde llego? bueno volvemos a lo mismo vamos a buscar en nuestro plano esquemático ¿verdad? a ver si tenemos en nuestro en nuestro nuestra herramienta vamos a ver si tenemos BigMath tenemos MotoGESIT la dieta vamos a ver si tiene el diseño aquí tiene el conector ES5 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 y ES5 son los mismos vamos a ver aquí tiene la antena aquí tiene el transitor si lo vemos así moto G6 G6 Play perfecto ¿qué es lo primero que nosotros vamos a analizar en este plano esquemático? bueno lo primero que vamos a ver es dónde está el conector de el flex el flex que viene de carga ¿no? sabemos que los flex de carga siempre traen todo lo que son conexiones de micrófono parlante vibrador etcétera pero nosotros vamos a buscar es aquí lo que es la carga a nosotros nos interesa directamente lo que es la carga ¿correcto? me dice aquí me dice en la parte de abajo no me da ninguna información pero como ya yo medí el conector por eso es importante porque vamos viendo ¿verdad? vamos viendo la información me dice que en la punta se acuerda que puse una punta me estaba dando negativo bueno me dice que en la punta están los 5 voltios a mí ahorita en este momento me interesa que la carga suba no me interesa no me interesa datos no me interesa no me interesa nada de eso ¿correcto? entonces bien ya él me dice aquí directamente que aquí hay un OPP ¿se acuerdan del Over Voltage Protection del que estamos hablando? bueno aquí está este señor ¿este señor qué hace? entra la carga por acá y si este señor tiene algún problema no pasa la información que tiene que ir acá ¿correcto? entonces aquí mismo en la partecita de arriba encontramos ¿qué? el controlador de este es el controlador de carga ¿por qué este es el controlador de carga? porque de este lado vemos el controlador ah no el controlador de voltaje acá donde está este es el controlador de voltaje y acá está el controlador de carga ¿por qué dices que el autor porque tú dices que es el controlador de carga? porque al yo hacer el switch en el OPP que está acá ¿verdad? vemos que manda directamente la carga ¿a dónde? al controlador de carga perfecto entonces ya sé ya yo tengo un indicio ya yo tengo una comunicación acá ¿correcto? esto para los que no saben o para los que están recientes en esto tienen que analizar este OPP ¿sí? este OPP no es tan sencillo como yo suelo he explicado ¿por qué? porque hay de varios tipos hay de varias formas hay de varios tamaños colores y sabores entonces tienen que estudiarlo un poquito más yo les doy siempre lo básico lo intermedio del conocimiento para que tengan una idea y lo estudien ustedes están en su deber de todo lo que yo le digo lo pongo yo les puedo enseñar ustedes lo pueden verificar qué inquieta que yo les esté mintiendo no es una idea ¿no? ¿se volvió? ok entonces ¿qué es lo primero que vamos a hacer? él me está diciendo a mí que él carga ¿sí? él me está diciendo que la carga está entrando él me está diciendo que la carga efectivamente está entrando ¿correcto? bueno listo yo voy a analizar a ver qué es lo que muchachos dejen la flojera y toca es que ustedes vean una cámara un equipo quítenla si van a tirar calor o van a hacer algo quiten las cámaras porque las cámaras se dañan con un poquito de calor de ahí mismo el plástico porque ese plástico es un plástico muy sutil ese plástico se daña de nada ok aquí ah bueno voy a enseñarles otra forma de abrir un blindaje sin tirar calor ¿por qué no quiero tirar calor? primero porque quiero ver que todo esté lo más este que la evidencia que vamos a ver esté lo más limpia posible entonces yo con mucho cuidado y muy sutilmente yo agarro mi bisturí y empiezo a tratar de cortar aquí ojo si usted sufre Parkinson o alguna cosa como esa tenga cuidado en esto porque si se le va el bisturí muy adentro va a ser peor el remedio que la enfermedad yo trato siempre de tener la mejor visualización este teléfono me lo manda un colega de aquí desde el curso así que espero que lo vea en vivo yo trato de cortar donde más puedo si yo no si yo no quiero trato de no cortar por aquí porque ahí tengo el OBP y si le hago una fuerza mal la puedo romperlo y bueno ahí si estamos en un problema igual acá si yo no tengo el pulso puedo terminar rompiendo todos esos componentes que están ahí para que hago eso bueno la diferencia que yo hago eso es que de repente si yo quiero levantar en alguna parte yo hago la fuerza la menor fuerza posible lo ideal es que pueda yo levantar esto sin necesidad de tirar calor ya por último así veo que está complicado que es un tema que no me quiero arriesgar bueno vamos a tirarle calor pero vamos a tirarle el calor sutil pero yo no recomiendo que en este caso tiren calor en este caso ya por última instancia usen el Dremel si no tienen el Dremel bueno ya sabe aquí sale el Dremel para no perder más tiempo y no larga tanto el video pero le doy la técnica porque eso es con paciencia aquí la misma técnica con el Dremel corto corto por arriba sin bajar mucho lo único que hago yo es como debilitar el lindaje hasta que me llegue un punto que yo tranquilamente lo pueda lo pueda manipular ah bueno ahorita también ante antiguas vamos a mostrar que el teléfono no carga uy vamos a mostrar que el teléfono no carga afortunadamente mira lo que puede pasar me descuido un segundo me descuido un segundo de milímetro y raspe la placa afortunadamente no le cause daño como tal si si hubiese causado daño hubiera por lo menos dos o tres placas aquí metidas ok vamos a ver primero siempre que utilicemos el Dremel tenemos que limpiar lo más lo más este prolijo posible ¿por qué? por las virutas las virutas de de hierro de metal ahí con todo vean vean bien entonces si se logra ver bien ahí con todo lo que limpiamos siempre va a quedar algo débil primero vamos a conectar esta pila aquí para mostrarlo lo que vayan a decir no pero ya eso ya estaba hecho no me deja mentir lo que es un disco lo ideal es siempre ser lo más claro posible aquí ya está cargada ahora la pierna y así la forma y aquí y así Gracias. Gracias. Ahí está conectado, vamos a ver si hace algo para cargar. Hay que apretar el Power para que cargue. Dice que hay que apretar el Power para que el equipo empiece a cargar, qué les parece? De who? ahí está cargando en el tester USB me dice que está cargando 0.60 pero como le dije se queda ahí estático no hace nada ahí dice que está cargando dice que tiene 33% correcto vamos ahora a cambiar esto para acá ahí tenemos 5 voltios ahí no está ahí se me dice que no está haciendo nada tenemos 5 voltios y vean que me está cargando 0.085 miliamperios si yo aprieto el botón de power de paso tiene hasta no lo había visto sinceramente y ahí me empieza a cargar 460 miliamperios cuando aprieto el botón de power lógicamente me da ese valor porque tiene la pantalla encendida y lo que veo que está generando es directa mira ahí bajó a 32 en vez de cargar bajó el porcentaje bueno dicho esto vamos a continuar le pongo esto por acá le pongo esto aquí y vamos a dar vamos a ver si conseguimos la posible solución lo primero que tengo yo que investigar aquí o lo primero que tengo que hacer yo aquí es analizar lo que es el botón de encendido ¿por qué? ¿por qué razón? ¿por qué razón? cuando yo le doy el botón de encendido me tiene que cargar vamos a ver si esto tiene alguna línea que vaya directamente al ajá claro aquí está vamos a ver si aquí hay una línea lo que hice fue básicamente buscar la línea de power a ver a ver si alguno tiene alguna comunicación con el IFP-MIC ¿sí? entonces ¿qué hice yo? busqué el que dice este power ¿verdad? porque siempre básicamente los de abajo son los power entonces cuando yo busco el otro componente ¿verdad? que va aquí directamente miren dónde me lleva al controlador de power o sea que este señor lo que él hace es que le manda una información al PMIC al IFP-MIC el IFP-MIC la toma y la convierte en un intento de de encendido pero en vez de encender como sabe que hay un problema porque hay una fuente conectada entonces lo que en vez de prender lo que hace es que empieza a cargar lógicamente no hay ningún consumo porque este señor no está trabajando bueno vamos a empezar a hacer las mediciones pertinentes ya sabemos que la carga está entrando para eso conectamos otra vez el cable pero ahora vamos a medir a ver hasta dónde llega la carga cuando yo voy a medir yo voy a buscar lo que llamamos puntos de prueba test point ¿sí? en ese caso los test points serían estos que están en rojo correcto entonces ese que está ahí me dice que no lo voy a poder ver porque por encima de él pasa el flex pero tenemos otro componente que está aquí que es un transitor yo voy a revisar primeramente cómo puedo yo ver si puedo medir ese transitor ese transitor me dice que aquí hay un punto donde yo haciendo un puentecito o algo puedo tener alguna medida vamos a ver si es correcto vean mi multímetro vamos a ver aquí me tendría que dar si todo está bien ok perdón vamos a ver que aquí hay un puntito aquí hay un puntito que supuestamente me pongo mi punta tierra y aquí hay un puntito donde supongo aquí hay un puntito donde supuestamente puedo tocar para ver si hay alguna información ahí está ahí tengo los 4.9 voltios que me llegan del conector de la batería es decir que ese voltaje está entrando hasta este señor pero vamos a identificar al momento que me dice eso me dice que cuando pasa para estos que están acá me tiene que llegar a este a este a este capacitor correcto me dice que me tiene que llegar a este capacitor ¿cuál es ese capacitor? ese capacitor es sencillamente este señor que está aquí vuelvo ese señor me dice que es este capacitor que está aquí y me está llegando el voltaje ¿qué me está queriendo decir esto? que entonces no es el OVP el del problema correcto ¿por qué no es el OVP? porque si fuera el OVP entonces aquí no me estaría llegando ese voltaje entonces ya aquí ya aquí como vemos no tengo otra manera de ver si es el OVP o el condensador porque el voltaje me está llegando el voltaje no puedo saber si ya aquí porque el voltaje me está llegando el voltaje está pasando de este condensador directamente al controlador de voltaje de carga entonces básicamente ahí lo que me está diciendo es que el problema lo tengo en el controlador de voltaje ok como yo no sé como no soy no soy adivino no puedo identificar directamente el funcionamiento de ese yo lo más preciso lo más común es que yo empiezo a ver todo lo que son el funcionamiento de los BUCK o de las bobinas como tal para ver dónde hacia dónde va llegando ese voltaje y hasta dónde tiene que llegar entonces yo empiezo a medir las bobinas que están arriba de él empiezo a medir las bobinas que están arriba de él correcto empiezo a medir todas esas bobinas que yo vi que sale el voltaje yo empiezo a medirla aquí ah mira me sale 3.5 ok entonces si ya aquí ya yo veo que si hay un problema ¿por qué si hay un problema? porque me está mandando un voltaje menor al máximo de lo que es la batería ¿por qué? porque si bien aquí están saliendo los 3.5 ¿verdad? aquí vemos que están saliendo los 3.5 pero es irregular es 3.5 porque me tiene que salir mínimo mínimo me tiene que salir 4.20 ¿por qué? porque explico esto cuando tú tienes una batería que es de 4.20 voltios o 4200 miliamperios tú no puedes tener un valor menos de carga de ella es decir que si yo tengo que tener una batería de 4.20 la carga mínima que tiene que mandarme el IC de carga es de 4.20 ¿por qué 4.20? porque si yo mido mi batería y tiene 3.5 y yo le conecto el cargador y me está mandando el bus me está mandando 3.5 quiere decir que ya la batería está en su carga máxima ¿por qué? porque la carga que la estoy mandando es igual a la que ya tiene la batería entonces me va a quedar en 1% o me va a quedar en el mismo porcentaje siempre en este caso ¿por qué se descarga? porque la pantalla me consume a mí un voltaje cada vez que yo enciendo la pantalla la pantalla se me ilumina me consume a mí un voltaje y ¿de dónde sale el voltaje? de la batería bueno vamos a continuar entonces dicho esto cuando yo vengo y agarro y empiezo a medir ¿verdad? entonces empiezo a medir lo que son todas las salidas de lo que está cerca al controlador de carga en toda la salida es imposible que me mande ese voltaje cuando acá también me está mandando lo mismo entonces vamos a revisar otra vez el esquemático esta bobina que está aquí me genera todas las bobinas sabemos que cómo funcionan ¿verdad? me elevan el voltaje o por lo menos lo mantienen en una elevación y todas estas mismas que me están dando estos voltajes miran de a dónde vienen o dónde salen todas salen del controlador de carga en este caso el cliente no me ha dicho si quiere hacer la reparación o no como este es de un colega del curso que debe estar por ahí yo voy a tomar el atrevimiento y voy a hacer esa reparación ¿qué es lo que tengo que hacer yo en este caso? en este caso yo puedo hacer dos cosas una que no recomiendo pero lo voy a intentar que es un reflotaje ¿por qué? porque el voltaje está saliendo no tengo un consumo irregular no tengo algo que me diga que está dañado entonces posiblemente con un reflot salga ¿sí? porque yo hacer el reflot hago el reflot en todo lo que es el área del IE-PP-MIC en el caso de que el teléfono se llegue a apagar y yo lo voy a hacer porque debajo de él nada más tengo lo que es el lector de SIM no voy a correr mucho riesgo en darle calor porque no tengo nada abajo que me lo pueda dar entonces yo ¿qué voy a hacer? voy a utilizar un reflot si con ese reflot sale ya sabemos que en algún momento también tenemos que hacer el revaling completo porque el reflot es simplemente como para revalinar asimitar en serio pero va a llegar a un punto de que ya el estaño viene con alguna complicación que sí o sí tengo que este bajar el componente o en su efecto cambiarlo ¿qué pasa? ¿qué pasa? y aquí lo voy a explicar lo voy a hacer con toda la intención ¿qué pasa? que yo en este caso quiero hacer un reflot y lo voy a hacer y lo voy a intentar pero ustedes van a ver que en la mayoría de estos Motorola estos componentes vienen cubiertos de resina internamente ¿sí? quiere decir que entre todos los pads entre todos los pads hay una cantidad de resina esa resina que hace va a evitar de que el teléfono quede que el mismo quede bien puesto o sea que vamos a hacer que lo más seguro es que ahorita cuando demos este reflot ya el teléfono ni siquiera nos marque cargando así que nos la vamos a ahogar aquí esto sucede ¿por qué? por algún golpe básicamente siempre es por algún golpe los pads se desprenden internamente de algún área entonces hay algunos en algunos pad que son elevadores de voltaje o algo aparentemente no tiene resina porque si tuviera resina se quedara ahí bueno vamos a no no tiene resina es raro porque en estos Qualcomm de TOSPM 8952 la mayoría tiene resina no se siente un olor a resina como tal entonces esta es una de las cosas que básicamente yo no le digo no si hago un reflot sino que yo estoy interpretando según lo que veo en el plano según lo que veo en la información que estoy viendo que tengo todos los valores y todos los voltajes pero me falta la elevación del mismo quiere decir que el PMI que está trabajando pero está trabajando entonces básicamente tenemos que cambiar la este básicamente tenemos que cambiar el ¿me está escuchando? básicamente tenemos que cambiar directamente el 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 controlador de carga pero pero antes de cambiar al controlador de carga yo tengo que seguir analizando el mismo sistema de carga correcto cuando nosotros vemos todo este sistema nosotros tenemos que ir básicamente a lo que es la batería ¿sí? ¿por qué la batería? porque yo de aquí a la batería yo tengo que haber un tiene que haber un retorno ¿ves? que es este que está acá tiene que haber un retorno directamente al controlador ¿sí? si aquí no me está mandando la carga la batería lógicamente el equipo no me va a encender porque no hay una comunicación vamos a esperar que se enfríe un cachito vamos a ayudarlo que se enfríe más rápido no se vio vuelvo a repetir aquí que se me vio me concentro en la clase y no yo sé cuando yo hago esta información manda la información hola 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 ¿sí? no sé qué está pasando bueno sí bueno entonces lo que le vamos a ver si pindado me escuchan me escuchan me escuchan me escuchan hay un error en el controlador perdón porque tenemos unos problemas técnicos entre el internet y los problemas mucho pollo volvemos me escucharon me escuchan bien bueno entonces nosotros tenemos que ver si alguien por favor me puede escribir de que me está escuchando aló bueno bueno entonces aquí lo que tengo es muy bien sí no 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 Gracias. Hola. Hola, hola, hola.